Será la magia que tiene en tus ojos y estos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, donde no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Ozuna, mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo, ¿por qué no se enamora? Tranquila, la vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby, de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Así se te eriza la piel cuando entramos en calor Señorita, es sencillo, todos los vemos por ustedes Monte Poderoso, W, Ozuna 40 Millions Records Los Legendarios Caller Químico Otros niveles musicales Olimos Un Jornal Un Jornal Un Jornal Un Jornal Un Jornal Gracias por ver el video.